Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la juca, que andamos en jangueo, y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, y vete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino. ¿Quién está en la casa? La juca, pastilla, erró mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la popela, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido, en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingaste la veda, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la juca, que andamos en jangueo, y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, y vete la vida y disfruta. Vamos, estamos en romo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? A Bani. Suéltame en banda porque... Y yo creo que voy a solito estar, cuando me muere. Yo me caigo atrás que te funde. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy, ya solito estar, cuando me muero, he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. El que no le dé un beso a nadie con la mano pa' ríe. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, y vete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, y vete la vida y disfruta. Oh boy.